Sobre a pensar que no pasaba nada y me gustaba Pero el tiempo me hablaba, corazonada de lo que iba a pasar Viendo correr al tiempo, imaginando la televisión Si esto está sucediendo, me considero parte de otro estazo Nada es más chico que yo 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 Fui haciéndome más fuerte, no me importaban las figuras de acción Todo se hizo más grande, impresionante Ya no me siento yo Lo que solía pensar se multiplicaba No sabía por qué Porque todo es tan frío Ya nada es mío No hay nada que hacerle Nada es más chico que yo 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 En el tercer instante fue la revelación Todo está en los momentos que son contradicción Todo está en los momentos que son contradicción Todo se está creciendo Me siento lento, me estoy quedando atrás Como si al mismo tiempo me susurrara No existe más allá Nada es más chico que yo Nada es más chico que yo Nad es más chico que yo Nada es más chico que yo ¡No me siento!